Muy buenas Atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres e Hijos, soy Dani y me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas Dani Muy buenas Atléticos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos con la previa de este Atlético de Madrid-Villarreal Club de Fútbol, partido hospital también mañana en el Metropolitano a las 9 de la noche, una vez más Hay que decir que ya hay un nuevo partido que no es a las 9, que es ese Atleti-Almería de la jornada número 15, que es a las 2 del mediodía Tampoco que sea la mejor hora, pero bueno ya por lo menos nos salimos de esa rutina de las 9, pero mañana sí que toca a las 9 este Atleti-Villarreal Un Atleti que llega a lanzado después de esa goleada ante el Celtic de Glasgow, pero claro, en Liga viene de perder ante Las Palmas Por lo que busca seguir enganchado ahí arriba con un Girona que ha vuelto a ganar hoy, con el Real Madrid, con el Barça Que también tienen enfrentamientos complicados, sobre todo el Real Madrid se enfrenta esta noche al Valencia, sin Bellingham además Y luego el Villarreal llega todo lo contrario que el Atlético de Madrid en un muy mal momento Con Pacheta que ha sido destituido recientemente después de su victoria en Europa League Va a dirigir el partido desde su banquillo Miguel Ángel Tena, un técnico interino Parece, según relevo, que las conversaciones con Marcelino estaban ahí, estaban bastante cercanas Pero claro, Marcelino no va a llegar para el partido de mañana ante el Atleti Así que son dos contextos muy diferentes El Atlético de Madrid tiene la oportunidad de ganar a un gran rival que creo que es el Villarreal Aunque el Villarreal está en un mal momento, creo que tiene buenos jugadores Y sería una victoria importantísima también para engancharse Bueno, no engancharse de nuevo porque sigue enganchado a los de arriba Pero dejar atrás el mal sabor de boca que te dejó en Liga la derrota ante Las Palmas El Atleti necesita volver a la senda de la victoria en Liga El otro día realicé un fantástico partido frente al Celtic Y se olvidó un poco esa derrota contra Las Palmas Que yo creo que debe servir de aprendizaje para no volver a caer en lo mismo La falta de intensidad, esa sensación de que sales con la victoria ya desde el vestuario Y creo que es algo que no se debe hacer nunca Hay que ganar sobre el terreno de juego Y el Atlético de Madrid tiene que saber que depende de sí mismo No pensar en lo que ha hecho Girona, que ha vuelto a ganar Va a saber también el resultado del partido del FC Barcelona, del Real Madrid Pero el Atleti lo único que necesita es ganar y acabar bien Porque esta victoria, en caso de que se dé, es bastante moral Son victorias que mentalmente vienen muy bien Porque ahora de nuevo hay un parón de selecciones Y si pierdes ya hay demasiado tiempo para dar vueltas a la cabeza Al igual que ha habido muy poco tiempo entre Las Palmas y el Celtic Y esos partidos vienen bastante bien Porque olvidas por completo al otro Al igual que el Atlético de Madrid si gana Se va el parón en una muy buena posición También tiempo para recuperar jugadores Como puede ser Reinildo, que ya está puntito Algún otro que venía con ciertas molestias Esperemos también que Menzis después del parón pueda estar Pero ya sabemos cómo van las cosas con el neerlandés Si se enfrenta a un Villarreal que este año está muy mal Lo único es cierto que el Villarreal en los últimos años en casa Será complicado Incluso el año pasado fuera de casa Fue el último partido de liga Donde el Atlético de Madrid no pudo quedar segundo O no quisieron que quedase segundo Porque hubo aquella mano clarísima de Mandi Que no se señaló Aún seguimos pidiendo una explicación Por qué no se pitó penalti en esa jugada Pero nada, el Atlético de Madrid necesita ganar Y el Villarreal también Porque este año ha empezado mal Está en mitad de tabla Ahora han echado a Pacheta hasta Atena Y lo que ha comentado Dani Se espera que Marcelino sea el próximo entrenador Del conjunto valenciano Pues vamos a empezar con la clasificación De ambos conjuntos Aquí tenemos cómo están los dos Atlético de Madrid es cuarto Con 11 partidos Le queda el aplazado ante el Sevilla Y el de mañana obviamente ante el Villarreal 8 victorias, un empate 2 derrotas, 25 puntos Como decíamos el Girona ha vuelto a ganar Hoy ante el Rayo Vallecano Suma muchas victorias consecutivas Ya es algo serio lo del Girona Así que quizás tenemos ahí un nuevo contendiente Para intentar competir por la liga hasta el final Aunque parece complicado Viendo el Girona comparado el presupuesto Con Madrid, Barça y Atlético de Madrid Por su parte el Villarreal es décimo Tercero, 12 partidos 3 victorias, 3 empates, 6 derrotas Son 12 puntos los que tiene 17 goles a favor 21 en contra Que es una mala marca para el Villarreal Es verdad que Creo que recuerdo un grandísimo partido de Jorgensen Pero Contra Getafe si no recuerdo mal Pero más allá de ese partido Está encajando muchos goles el Villarreal Es uno de sus principales problemas Y es verdad que no Es la temporada que estaban imaginando Los seguidores del Villarreal Cuando la empiezan con Kiki Setién Luego llega Pacheta Ahora ya parece que Marcelino próximamente Pero claro Es una montaña rusa Está ahí también la Europa League Así que el Villarreal no parece Si no mejora pronto Que vaya a hacer una grandísima temporada Necesita reaccionar cuanto antes Veremos si Marcelino es el entrenador necesario Y el que cambie un poco el rumbo Porque el Villarreal no tiene una mala plantilla Es cierto que también Las lesiones le está afectando Ahora comentaremos un poco las bajas Que trae el Villarreal Pero creo que es un equipo que tiene que estar Mucho más arriba en la clasificación Vemos ahí décimo tercero Muy regular Solo tres victorias en Liga Y bastante lejos de los puestos de Europa League O como mínimo Que es donde debería estar el Villarreal Incluso como otros años Luchando por entrar en la máxima competición europea Como es la Champions League Pues vamos a ver como viene jugando Precisamente el rival El Villarreal Y vemos el once en pantalla Del último partido en Liga Que es una derrota Villarreal 2 Athletic Club 3 Los goles del Villarreal los hicieron Gerard Moreno y Sorloz Al final del partido Rondando el minuto 90 Hay que decir que el Athletic se puso 0-3 En el marcador En casa del Villarreal En el Madrigal Así que fue un partido bastante malo Del Villarreal en ese caso Vemos esta primero Porque es un poco la que más se va a parecer Quizás a la que saque Tena en el partido de mañana Ante el Atlético de Madrid Parece que Raúl Albiol parte Con ventaja en la defensa Altimira Se está consolidando en ese lateral derecho También ante las bajas Sobre todo de Foyt Pero ahora veremos que hay ciertas dudas también Parejo y Capú Parecen los centrocampistas titularísimos En ese centro del campo Baena, Sorlo, Gerard Moreno Son buenos jugadores En realidad los que tienen el Villarreal Pero no está funcionando del todo Vamos a ver rápidamente también Lo que sacó ante el Akabi Aifa En Europa League En esa victoria también In extremis Por 1-2 Goles de Baena y de Sorloz Metía esta porque era Principalmente la más reciente Antes del partido Ante el Atlético de Madrid Pero hay bastantes rotaciones Vemos que entra Terratz Comezaña Que es un buen jugador Pero que es suplente en el Villarreal En ese centro del campo Manu Triguero Sorlo se mantenía Ben Brereton Que no está disfrutando Vamos a ver lo que podría sacar mañana Esa alineación probable Que como decía Se parece más a lo que habíamos visto antes Ante el Atlético Es esto Las dudas principales en defensa Altimira o Kiko Femenia En ese lateral derecho En la posición de central O Mandy o Gavia Parece que ambos incluso Podrían estar por delante De Jorge Cuenca Perdón En esa posición de central Junto con Raúl Albiol Alberto Moreno volvería A ese lateral izquierdo Y luego en ataque Sí que hay menos dudas Porque Capu y Parejo Como decíamos Son los dos centrocampistas titulares Gerard Moreno y Sorloz Sin duda Los dos delanteros Y Gerard Moreno incluso Es la estrella De este Villarreal Sin duda Baena está En un buen momento Comparando también Con la temporada pasada Quizás un poco peor Pero sí que es verdad Que es un gran jugador En el Villarreal Y luego Jeremy Pino Volvería a esa banda derecha Que estaba ocupada Por Ilia Sakomach Y que también me parece Un buen jugador Que ha pegado un bajón Con respecto a las últimas dos temporadas Recordemos que incluso fue Convocado con la selección española Pero es verdad Que quizás Hay quien piense Que se ha podido estancar un poco Yo creo que es un poco El reflejo Del Villarreal Esta temporada Que muchos de sus futbolistas Están por debajo Del rendimiento De años anteriores Hay un futbolista Que es fundamental Aunque yo creo Que está haciendo buena temporada Sobre todo A nivel goleador Ya lleva siete goles Como es el caso De Gerard Moreno Y es ese Vamos a compararlo Con el Atlético de Madrid Ese Antoine Griezmann Es el futbolista Muy versátil Que tiene capacidad goleadora Es el que mueve Al equipo Y Gerard Moreno Es el futbolista diferencial Para el Villarreal Lo único que está destacando Esa irregularidad En todo el equipo Por ejemplo A mí el doble pivote Siempre me ha gustado mucho Esa pareja que han hecho Dani Parejo y Capú Lo único que claro Son futbolistas Que van cumpliendo años Capú estará por los 35 35 años Más o menos Y Dani Parejo También empieza a tener Una edad Lo único que son Muy buenos futbolistas Donde creo que sí Que ha pegado Un pequeño bajo En el Villarreal Sobre todo Comparado con anteriores Temporadas Es en la portería Porque Jorgensen Es un portero Aún muy joven Tiene solo 21 años Pero creo que ahí Sí que hay una diferencia Respecto a otros años Y mira por dónde Donde más está sufriendo El Villarreal Es en la zona defensiva Está recibiendo Muchísimos goles Y creo que ahí puede estar Uno de los cambios Diferenciales Entre el Villarreal De este año Con el de años anteriores Luego también se reforzó La zona ofensiva Con Sorlot Creo que fue un gran fichaje Porque se movió muy rápido El Villarreal Y creo que llegó Por en torno A los 8 millones de euros Me parece Muy poco dinero Por el Noruego Porque venía de hacer Muy buenas temporadas En la Real Sociedad Y de esos fichajes Que te sorprenden Por la calidad De ese fichaje Y también por el precio Que ha llegado Luego Alex Baena Jeremy Pino Que me parecen Dos fantásticos futbolistas Pero bueno Lo dicho con el Villarreal No está en un buen momento Eso sí Están deseosos De revertir la situación Cuanto antes sea posible Lo único Que llega con esos problemas Porque quieras que no El cambio de entrenador Siempre afecta A la cabeza De los futbolistas Ha ido Pacheta Que no ha acabado De rendir Y nada Veremos a ver Qué tal sale mañana El Villarreal Y esperemos que El Atlético de Madrid Plantee mejor el partido Y se lleve Tres puntos Que son vitales De hecho comentamos El fichaje de Sorlot Creo que pilló Por sorpresa a todo el mundo Porque no sé Ni siquiera si se había Publicado en medios Ni nada Así que fue un fichaje Sorpresa Totalmente por parte De el Villarreal Vamos a ir con el Atlético de Madrid No sin antes recordaros Que bueno Si os está gustando el vídeo Podéis dejar un like Darle al botón Suscribirse a la campanita Para que os lleguen las notificaciones Cada vez que subimos vídeo De padres e hijos Estar al tanto De toda la información Del Atlético de Madrid Antes de ir con el ensayo De ayer Y la única duda Que puede tener Simeone En el once titular Vamos a ver imágenes Del entrenamiento de hoy No ha habido Demasiadas novedades No está Memphis No está Lemar Son las dos principales bajas Y vamos a fijarnos Sobre todo en Reinildo Porque informaba Mundo Deportivo Aquí le vemos también En las imágenes Del entrenamiento de hoy Que lleva ya dos semanas Con el grupo Entrando a buen ritmo A buen nivel Con sus compañeros Y que el club Se marcó un plazo De dos, tres semanas más A partir de esa recuperación Y de volver con el grupo Para tener alta competitiva Es decir Para entrar en una convocatoria Es decir Podría entrar En la convocatoria Para el partido de mañana Y si no entra en esta Seguramente ya entre Para la siguiente Que es después del parón Y ya ha tenido más tiempo Reinildo para recuperarse Así que está más cercana aún La vuelta del mozambiqueño Incluso el Atlético Madrid En Twitter A subir una foto de Reinildo Con un reloj de arena Lo que nos hace ver Que está muy cerca Su vuelta Veremos si Simeone Decide que entre en convocatoria No creo que vaya a tener minutos Y acaba entrando Pero yo creo que todos Tenemos muchas ganas De ver a Reinildo En el banquillo Del Atlético de Madrid Con el resto de sus compañeros Y sobre todo La ovación Cuando suene Su nombre Por megafonía El Atlético de Madrid No ha tenido ningún tipo de prisa Lo hemos visto En estas últimas semanas Quieren que esté todo bien Aunque Reinildo Lleva varias semanas Presionando un poco Para volver a las convocatorias Porque se encuentran bien Las sensaciones son muy positivas Con el futbolista mozambiqueño Y nada Es cuestión de tiempo Veremos mañana Si consiguiera Simeone Que esté al menos En el banquillo Y si no A la vuelta del parón Reinildo Estará como siempre Y esperemos que al 100% Pues vamos a ver Lo que ensayó ayer Viernes Simeone Y hay una única duda Que es la entrada O no de Samuel Lino Vemos el 11 O black en portería Bitzel Jiménez Y hermoso como centrales Parece definitiva Esa vuelta de Jiménez A los 11 titulares Molina por la derecha Riquelme Carrilero izquierdo Coque de Paul Son fijos Y luego Saúl Fue el que ensayó ayer En ese centro del campo Junto con el argentino Y el español Pero hoy Marc apuntaba Que tiene la duda Simeone De dar entrada A Samuel Lino Y que compartan Esa banda izquierda Tanto Riquelme Como el brasileño Arriba No hay dudas Griezmann y Morata Sobre todo Con la baja de Memphis Pero Morata está Al nivel que está Griezmann está Al nivel que está Es prácticamente imposible Pensar Que puede sustituirlo Simeone La duda está En ese puesto De interior Si lo ocupa Samuel Lino Lo ocupa Saúl Va a depender Un poco del plante Vamos del planteamiento Que presente mañana Simeone Con Saúl Vas a buscar Algo más De físico Y con Lino Todo lo contrario Vas a buscar Muchas más combinaciones Un juego más Ofensivo Y no creo que Tenga que jugar Sí o sí por izquierda Porque también creo Que puede cuadrar Simeone A Samuel Lino Por derecha Y ver un 4-4-2 En ciertos momentos Del partido Con Molina De lateral derecho Jiménez Bitzel De centrales Hermoso Cerrando un doble pivote Formado por Coque y Depol Lino por derecha Riquelme por izquierda Es algo que puede variar Simeone Pero creo que también Puede encajar el equipo De esa forma Porque si no Oye que igual Nos sorprende Porque Lino Se está adaptando A todas las posiciones Lo demostró con Gil Vicente Lo demostró con el Valencia La de Samuel Lino Pero lo dicho Igual nos sorprende O podemos ver Esa variación Que pase Lino A derecha Ver una especie De 4-4-2 En ciertos momentos Del partido Que es algo Que el Atlético De Madrid Aunque tengamos Que siempre sale Con esos tres centrales Con los carrileros Va variando muchas veces De sistema Y vemos el 4-2 En ciertos momentos De la temporada Y mañana puede ser Un día más Sobre todo En ciertos tramos Del partido Y generar Muchísima profundidad Con Molina Por delante Lino Por la otra banda Riquelme Con muchísima libertad Como interior Y creo que puede ser Una variación Bastante interesante O la otra opción Que es que entre Saúl Porque con Barrios Por ejemplo No ha aprobado Esta semana Es verdad Pablo Barrios No ha aprobado En el once de titular Quizás la principal opción Es que sea Saúl Porque fue quien Ensayó En el día de ayer La otra que se me ocurre Es Samuel Lino Como carrero Y el que sale interior Es Riquelme O sea Que haga una variación Y eso es más fácil Sí Lo veo más Porque Riquelme Sí que le veo En esa posición De hecho Creo que la posición Idónea de Riquelme Es la de interior izquierdo Pero por qué Igual nos parece Que juega más Lino Por las palabras de Simeone Que ahora veremos En rueda de prensa Que habla de que Ve en Lino Un jugador más combinativo Y eso da a entender Un poco Que esté por delante De Riquelme Aunque Ya te digo Riquelme sí que me parece Interior izquierdo Como lo hemos visto En Girona Como lo hemos visto En categorías inferiores Y Lino Que pasase al carrilero izquierdo Riquelme por cierto Hay que comentarlo Convocado con la selección Absoluta de España Enhorabuena también Desde aquí a Riquelme Yo creo que totalmente Merecido Él junto con Álvaro Morata Y bueno Con respecto al resto del once No hay muchas más dudas Griezmann y Morata Están a un buen nivel Esperemos que vuelvan a marcar Mañana En defensa creo que Los centrales son los ideales A día de hoy Creo que Jiménez Tiene que ser titular Por delante de Savic Bitzel está a un nivel Que no le puedes cambiar tampoco Creo que está a un gran nivel En esa posición de central Incluso por la derecha Cuando entra el uruguayo Ahí junto con los tres Y hasta que vuelva Rey Nildo Quizás Hermoso También es obviamente La mejor opción Para ese perfil izquierdo Así que nada Dejadnos en comentarios Vosotros que opináis De este once ¿A quién sacaríais vosotros? ¿A Lino? ¿A Saúl? ¿Qué cambios haríais vosotros? Y nada Antes de ir con la rueda Prensa de Simón Vamos a recordar rápidamente El árbitro del partido Que es Hernández Maeso Que es debutante Esta temporada en la liga No ha arbitrado nunca Al Atlético de Madrid Tan solo ha arbitrado Una vez al Villarreal En esa victoria Villarreal 2 Almería 1 Y solo ha hecho Seis partidos de liga Así que nada A hacerle suerte A Hernández Maeso Porque prácticamente Está debutando Esta temporada En primera división En el VAR Va a estar ayudado Por De Burgos Bengochea Así que nada Una vez dicho esto Sobre el árbitro Vamos a ver La rueda de prensa De Diego Pablo Simeone Porque también es especial El partido de mañana Es el primer partido Post renovación Hasta 2017 De Simeone Así que vamos a ver Qué nos dice el Cholo En esta rueda de prensa Previa a este Atlético de Madrid Villarreal Bonito recibimiento Y buena ovación La que se va a llevar El Cholo Porque ya hay ganas Había muchas ganas Mejor dicho De esa renovación Ahora ya Es una realidad Y por suerte Vamos a disfrutar Otros tres años más Le digo Pablo Simeone Hola Issa Suárez De Marca Bueno El otro día En la charla Con Gil Marín Le decías Que querías más ¿Hay más? ¿O qué más hay? Bueno El más se refiere A seguir enfocados En los objetivos Que tenemos siempre Que es el partido Partido Y evidentemente Siguiendo Por esa línea Creo que Vamos a poder llegar A A tener más cosas Positivas En cuanto a Lo que le sucede Al club Y a lo que le sucede Al equipo Obviamente Yo creo que El más es Seguir ganando Seguir compitiendo Seguir creciendo Como club Y yo creo que Sin Simeone Es muy complicado Crecer Que el Atlético Marín crezca Así que Yo creo que Como decíamos en el vídeo Analizando un poco Esa renovación Estamos todos en una buena Porque no se nos ocurre Otro entrenador Con el que el Atlético Marín crezca más Que Simeone En esa charla Que no pudimos meter Porque es muy larga Entre Gin Marín Y Simeone Vi al Cholo Con ganas Con ilusión Que es algo Que me gusta Y creo que es muy positivo Para el Atlético De Madrid Hablaba otra vez También lo que me gustó Que diferenciaba Un poco Los objetivos Del club De los que tiene Realmente el entrenador Y los jugadores Pero oye Ojalá lo puedan cumplir Porque ya sabemos Cuál es el objetivo Del Cholo Y de los jugadores Que es ganar Y hay que seguir Con el partido A partido Porque lo que no puede pasar Es lo que ocurrió El otro día A Las Palmas Que pierdes esa filosofía Y el Atlético de Madrid Cuando ha competido bien Es cuando ha ido Partido a partido Pensando cada encuentro Como una final No pensando en el fin De semana siguiente En el partido Que haya entre semana Y esa es la forma Y ahora Hemos vuelto A sentir otra vez Esa unión Entre el equipo La afición También está funcionando Muy bien La evolución que hemos visto Del Cholo Ha sido muy positiva Y nada Ojalá esta renovación Sirva para mantener Lo hecho En este último año Y con la confianza A tope Irá por lo máximo En esta temporada ¿Qué tal Cholo? Mi Camino Radio Nacional de España Hoy hemos visto A Reinildo Ya con el grupo El otro día También completó El entrenamiento ¿Qué planes tienes con él? Porque el alta médica Lo tiene Pero el alta competitiva ¿Cuándo creéis Que se la vais a dar? Bueno Sabemos que Esa lesión Que me tocó Atravesar A mí también Como futbolista Siempre tiene un tiempo Para poder Reincorporarte Al equipo Está dentro del grupo Está trabajando Ya empieza a ser reducido Posiciones Todas las situaciones De juego Que Bueno Se necesitan Y esperemos Que el tiempo Que El ojo Nos marque Que Está Para poder ayudarnos Sea el menos posible Ya Dependerá De lo que Veamos dentro del campo Como decíamos antes Mundo Deportivo Decía que Si no es mañana Entrará en la convocatoria Seguramente después del parón Si entrase para mañana No creo que jugase No Sería demasiado arriesgado Y también dependiendo Un poco del marcador Como esté Yo creo que Dar entrada a Reinildo Sería Como digo Arriesgado Pero oye Va poco a poco Los plazos son los que Se habían Permitido Se habían puesto Propuesto Pero Reinildo va bastante bien Está entrenando muy bien Y yo creo que Lo que decíamos Va a ser una Como un fichaje Un fichaje para esta temporada Porque Yo creo que Defensivamente quizás Es el punto débil De este Atleti Y no hay mejor Central O que lo haya demostrado En el Atleti Que Reinildo Estos últimos dos años No Entrar es lo que Comentábamos antes Que sería para Que fuese cogiendo Confianza Estar en el banquillo Entrar un poco En esa dinámica Minutos Es complicadísimo Que tenga Ya lo veremos Después del parón El único problema Con Reinildo Que cuando Se prevé Que pueda estar Ya bien Es cuando empieza La Copa África Y se tendría que ir Se perdería Varios partidos Como mínimo Estaría unos 15 días Fuera Dependiendo un poco De lo que haga Mozambique Si pasa De fase De grupos Pero sí Yo creo que hay que verlo Como un fichaje Está la incógnita De si volverá Al nivel de antes Confiemos En que sí Que lo haga Lo único Que son lesiones Muy problemáticas Y más para futbolistas Que basan su juego En la potencia Como es el caso De Reinildo Pero yo Sinceramente Confío en él Y el Atlético Madrid Ha tenido esos problemas De solidez Que yo creo Que es el punto Más negativo De esta temporada Lo hemos visto Contra las Palmas Mismamente en Champions League Contra el Celtic Contra el Feyenoord En casa Esa última jugada Contra el Atlacho Errores que no pueden suceder Y creo que también Daría competencia A un futbolista Que ha rendido muy bien En este último año Pero que apenas Ha tenido competencia Porque no hay otro Central zurdo Como es el caso De Mario Hermoso Y creo que Reinildo Hermoso Van a tener una bonita competencia Y luego también Las posibilidades Que da Simeone Partidos en los que Quieras tener más balón Busques la salida Puedes contar con Hermoso Y partidos en los que Creas que necesitas Optar por esa solidez Defensiva Puedes tirar de Reinildo Que no tiene la salida De Mario Hermoso No vamos a ver Esos mecanismos Que tiene el español Pero Reinildo En salida de balón Sí que es un futbolista potente Que en carrera No tira malos pases En profundidad Creo que es su principal virtud Con el balón Pero sobre todo Reinildo Donde es un animal Es en defensa Y fue el futbolista diferencial Y que cambió al Atleti Y nos dio Ese cambio de chip Que volvíamos a ser Un equipo sólido Y que parecía Era imposible De pasar a Reinildo Solo aquí a tu derecha Antonio Ruiz Caenacope En estos 12 años Es evidente Que has transformado A un club Y a un equipo De todo lo que has conseguido De esas metas Esos logros Que no estaban antes Y que han conseguido contigo ¿Cuál es el que te hace más feliz? ¿Cuál es el que te ha llenado? Ha dicho Esto es grande Yo creo que Hay cosas más importantes Que una liga Una copa Creo que el crecimiento Del club Yo me centro Absolutamente En que El crecimiento Del club En estos 12 años Ha sido Increíble Y ese Es un paso Que Será recordado siempre A ver Es que Antes de Simeone Y después de Simeone Es una historia Totalmente distinta El crecimiento Que ha tenido El Atlético Madrid Con el Cholo Está ahí Están los datos Está que siempre A pesar de que haya Una mala temporada Siempre está ahí Compitiendo Por lo menos Entrando en Champions Y al final Es lo que se queda En la historia Del Atlético Madrid Pero más allá de eso Incluso Un sentimiento De pertenencia Yo creo que también Es verdad que siempre En toda la historia Del Atlético Ha habido sentimientos De pertenencia Pero yo creo que Conforme se iba compitiendo Con los Real Madrid Barça Estos últimos años Al final uno piensa Que el Atleti Siempre Siempre va a estar ahí Y yo creo que Eso también ha unido Mucho a la afición Y a los jugadores Que han pasado Y pasado De generación en generación En estos últimos años Y al final Siempre han estado unidos A mí eso me parece Lo fundamental Está el aspecto deportivo No vamos a tener Un entrenador Que nos lleve tan arriba Pero sobre todo El tener Ese sentimiento De pertenencia Hacia el entrenador Y al igual que pasa Con otros jugadores De la plantilla Como puede ser Con Koke O Black José María Jiménez Hemos tenido esa sensación Con Godín Con Gabi Etcétera Yo creo que eso Da un plus Y ha habido también Unos cuantos años Que igual La afición no conectaba Con la mayoría De futbolistas del equipo Había esa sensación De que no había Esa unión Y creo que se ha recuperado En los últimos meses De nuevo Recalas esa confianza En Simeone Que ha demostrado Cambiar Evolucionar Eso me parece Algo fundamental Y luego está El aspecto deportivo Donde no hay Una mejor persona Solo como cogió Al Atlético Madrid Aquella eliminatoria Contra el Albacete Que caímos eliminados Y a partir de ahí El resto es historia La exigencia ha cambiado Completo Hemos pasado ahora Que tenemos que jugar Champions Sí o sí Y se está cumpliendo Siempre el objetivo Y a ver si este año Lo acabamos de una mejor forma Y esa mejor forma Es como ocurrió En 2021 Con esa liga ¿Qué tal Diego? Miguel Manitalavera Cadena Ser Quería preguntarte Por Reinildo Y por Perdón Por Lino Y por Riquelme Uno estaba jugando Se lesiona Entra el otro Los dos lo han cumplido De muy buen nivel Te quería preguntar Si pueden jugar Los dos a la vez Y si ves alguno Con características Mejores que otro Para jugar de interior O de interno Como dices tú Y no en banda Gracias Bueno Sí claro Pueden jugar juntos En cualquier sistema Que puedas proponer Tienen características Para poder Jugar juntos Lo están haciendo bien Los dos Están compitiendo Muy bien entre ellos Y nada Obviamente Se nos pasa por la cabeza El pensamiento De De esto ¿Quién puede jugar Más de interno? Riquelme lo ha hecho En el inicio De la temporada pasada En algunos partidos Lino Tiene características De poder hacerlo Porque es más asociativo Pero bueno Lo importante Es que el equipo Esté siempre equilibrado Y que Que podamos competir Bien Pues ahí está Lo que comentábamos De Samuel Lino Y de Riquelme Duda despejada Pueden jugar juntos Obviamente Y yo creo que Claro Si los dos están bien ¿Por qué vas a tener Que elegir a uno Por encima del otro Pudiéndolos meter a los dos? Es verdad que No se ha probado todavía Todavía no han coincidido En el campo Si no me equivoco Esta temporada Pero siempre hay una primera vez Y si lo hacen bien Oye quizás Has descubierto otra manera más De hacer daño al rival Que es Ya sea por la banda Juntos Riquelme y Lino O ya sea uno por la derecha Y otro por la izquierda Por supuesto Y más en partidos en casa Que El campo aprieta Luego son partidos En los que los planteas Siempre de una forma Más ofensiva Porque no hay la presión Que puedes encontrar Cuando eres visitante Y creo que Puede ser una de las opciones De cara a Simeone Lo que hemos comentado antes Ha probado con Lino por dentro La otra opción Sería jugar Con Saúl Y los dos están En un momento Fantástico Y si al final Cree Simeone Que su puesto Es el carril izquierdo Creo que va a ser Una competencia preciosa Lo único que me da la sensación De que vamos a ver Más a menudo A los dos jugar Juntos Luego está Galán Lo único que no Parece que cuente Demasiado Cuando le ha tocado jugar Creo que no ha estado Al nivel Y luego El tema de Galán Que no me parece Que sea carrilero izquierdo Y sí que es Lateral izquierdo Y por ahora El Atlético Madrid No ha necesitado Tirar de laterales Izquierdos Porque Lo que comentábamos antes Y al final Simeone puede probar Con esa variación Jugando con Lino Por derecha No veo tampoco a Galán Porque va a ser Un cambio De sistema constante Entre los tres centrales Ese posible 4-4-2 Y ahí tienes que tirar De un central Como sería el caso De Mario Hermoso Hola Diego En primer lugar Felicidades por tu renovación Yo te quería preguntar Sobre Antoine Griezmann Cuando llegó Al Atlético de Madrid Ya era un jugador importante En la Liga Y para la Real Sociedad Pero después de Pasar por tus manos Se ha convertido En uno de los mejores Jugadores del mundo Yo te quería preguntar ¿Es el jugador más completo Al que tú has entrenado? Puede ser Puede ser A nivel de Sí Ahora la pregunta Me hace irme Pensar Se me vienen mil jugadores ¿A qué me quiero acordar? No es tan fácil Tendría que tener más tiempo Para analizarla Pero Posiblemente Sí Es un jugador muy completo Ya sea de lo defensivo Y lo Y lo ofensivo Y nada Feliz por todo lo que le sucede Se lo ha ganado Ha trabajado Para Para ello Y mañana jugamos Contra El Villarreal Que Es un partido Complejo Obviamente Acaba de Acaba de salir Su Su entrenador Y evidentemente No sabremos Cómo Cómo puede Empezar el partido El rival Aunque me imagino Muchas cosas Que Que bueno Que el equipo siempre ha tenido Y no va a cambiar Por lo que me imagino Y tendremos que Llevar el partido Donde creemos Que le podemos hacer Ceño Ya que No le preguntan Demasiado por el rival Por el Villarreal Pues ya lo mete ahí Un poco Simeone Sobre Griezmann Yo creo que puede ser El más completo Que yo por lo menos he visto Porque Bueno Antes hemos subido También a Twitter Un vídeo del partido Del otro día De Griezmann Y es que Te asiste Te marca Y luego también Te hace tackles O sea Defiende Parece un lateral izquierdo Si hubiese querido Simeone Griezmann podría haber sido Incluso lateral izquierdo Pero claro Te hubieras perdido Incluso a un mejor atacante En Antoine Griezmann Así que También habla el otro día Simeone con Gilmarín De cómo se dio La vuelta de Griezmann Tenéis que verlo Porque también Ese día Tuvo que ser Para los que negocian Y los que hacen los contratos Increíble Porque por la mañana Dice Simeone Que le llega ahí A él la llamada De que está disponible Griezmann Para irse al Atlético de Madrid Luego habla él con Gilmarín Se da todo Y prácticamente al último minuto También se da lo de Saúl Es un día de locos Que merecería un documental Incluso Yo creo que Sí que es el mejor jugador Lo único que es una Pregunta compleja Porque Simeone No solo va a pensar En el delantero centro En el atacante Piensa en todos los jugadores Que ha tenido Y claro Ahí entran muy buenos futbolistas Como puede ser Oblak Godín Thiago Radamel Falcao Suárez Costa Etcétera Que también han sido Futbolistas muy completos Pero Yo creo que A ver A él le cuesta Es un entrenador Tiene que mantener Ahí un poco las posturas Porque tiene muy buena relación Con esos futbolistas Pero yo creo que no tiene Ninguna duda De que sea Griezmann Porque Lo hemos comentado Siempre Aquí en el canal Que Griezmann es La creación perfecta De Simeone Es el jugador Hecho por él Moldeado Si le preguntas El jugador perfecto A Simeone Te contestaría Con un futbolista Muy parecido A lo que es Ahora mismo Griezmann Porque llegó siendo Un jugador de banda Un extremo Un atacante Muy rápido Pero mira Lo que se ha convertido En un genio Tácticamente Y luego ofensivamente Un futbolista Que no para de generar Tiene gol Asiste Mueve al equipo Y es fantástico Lo que estamos viendo De Antoine Griezmann Y creo que tiene que estar Muy contento Al igual que Griezmann Haberse encontrado Con Simeone Y otros futbolistas Que hubiesen Que podrían haber sido Lo mismo que Griezmann Pero no han querido Míster Lassen Salem Precisamente De esto le iba a preguntar ¿Qué Villarreal Espera mañana Sobre todo Un equipo que viene herido? Muchas gracias Bueno Pienso En las características De Baena De Jeremy Pino De Moreno De Sorlot De Parejo De Capué De Comesaña De la gente Que tienen Para poder jugar Y son todos Buenos nombres Buenos futbolistas Y evidentemente Tendrán ganas De revertir La situación Cual están atravesando Nosotros siempre Miramos a los futbolistas Y a partir de los futbolistas Empezamos a Imaginarnos Nuestro partido Me imagino Que se irán En la misma línea De un 4-4-2 Por características Históricas Del club Y a partir de ahí Nos imaginamos Ese partido Relacionado A esto que te estoy contando Casi seguro Con estos Futbolistas Que te estoy nombrando Pues ahí la rueda de prensa Muchas gracias Diego Pues ahí la rueda de prensa De Simeone A ver Cuando un equipo Cambia de entrenador Es una incógnita Es verdad Que aún no ha llegado El nuevo entrenador Que parece que va a ser Marcelino El que hay ahora Va a ser interino Y yo supongo Que continuará un poco Será continuista Con lo que se venía viendo Con Pacheta 4-4-2 4-2-3-1 Porque Gerard Moreno Suele bajar a recibir muchísimo Como decía Diego Perdón Saludando las distancias Es como Griezmann En el Atlético de Madrid Y yo creo que será algo parecido Lo que veíamos antes en pantalla Parece que podría ser el 11 Y ahí es verdad Que como decíamos Las puntos débiles de Villarreal Es que está sufriendo mucho en defensa Y el Atleti precisamente Es uno de los equipos más goleadores Así que esperemos Que se dé Un buen partido Y que podamos ganar mañana Va a ser muy parecido Si el tema es que no ha habido tiempo Para cambiar nada Entrenar Los cambios necesitan Una mayor adaptación Necesitas mucho más tiempo Para trabajar con esos equipos Y aquí Tena Pues tiene Que pasar por este encuentro Antes de que llegue posiblemente Marcelino Y ahí veremos Que el Villarreal Buscará adaptarse Al nuevo entrenador Que llevará También un tiempo Porque cuando cambia todo De la noche a la mañana Es porque hay más cosas Aparte del entrenador Porque hay la cama De los futbolistas Al técnico No creo que haya sido El caso del Villarreal No ha conseguido Mantener buenos resultados Pacheta Y ya está No creo que los futbolistas Tengan mayor Vamos que no ha habido Ningún tipo de cama Hay veces que las cosas No salen Y es lo que le ha pasado Al Villarreal Pero yo creo que vamos a ver Una imagen bastante parecida Luego ya El Villarreal En lo que quede temporada Y ahí sí que veremos Un equipo adaptado Al nuevo entrenador Pues nada Aquí cerramos esta previa Del Atlético de Madrid Villarreal Club de Fútbol Mañana a las 9 de la noche Es el partido En el Metropolitano Yo supongo que Sobre las 12 Más o menos Estaremos en directo Analizando Esperemos que sea Sobre esa hora Y que no haya demasiado Problema con el Cercanías Con el tren Para la vuelta a casa Así que os esperamos En ese análisis Y nada Diego Ha sido un placer Igualmente Dani Nos vemos mañana Sobre la hora Que comenta mi compañero Y nada Mil gracias a los que Os habéis pasado por el chat A los que nos escucháis En diferido Y eso Nos vemos mañana Y opa Atleti Pues muchas gracias a todos Los que os habéis pasado Y por la gente de Youtube Podéis dejar en comentarios Que esperáis del partido de mañana De ese Atlético de Madrid Villarreal Que esperáis del 11 de Simeone Del 11 de Etena Para el Villarreal Que os ha parecido La hora de Simeone Post Renovación Así que nada Dejámonos en nuestras redes sociales Twitter, Instagram y Twitch Donde hacemos directos Dejad un like Suscribíos Y nos vemos en próximos vídeos Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!